Hey! 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 Hi! Hey! Hey! Esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera sq, esas tres me deja con ganas de todo. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera sq, esa ter me deja con ganas de todo. Cuando yo la vi que le doceó, yo no sé si ella lo une o teó. Yo estaba mirando su ceboleó, yo creo que eso le quede ese teó. Pues el cuerpo de ella no te doceó. Esta noche con ella lo que yo se tabó sin luz. Apagando el eléctrico, se voy locurito sin M.I.T.O. Esa mami me gusta cómo lo hacen cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera SQ, esas tres me dejan con ganas de slow. Esa mami me gusta cómo lo hacen cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera SQ, esas tres me dejan con ganas de slow. Esa mami me gusta cómo lo hacen cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera SQ, esas tres me dejan con ganas de slow. Y es que cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar. Porque cuando ella baila, a mí me pone muy mal, con ganas de actuar y yo me la voy a llevar. Porque ella baila sola en la discoteca, y yo la ando casando con la escopeta. Porque cuando ella lo mueve le pica en la zeta, como dice, tome papi, ven palca. Y yo me muestro en ella porque ella está loca. Yo tengo dulcecito que a ella le provoca. Y se lo muestro y se lo pone en la boca. Seguro que la próxima pide más. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, ese ju, esa te me deja con ganas de to. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, ese ju, esa te me deja con ganas de to. Cuando yo la vi que de N.O.C.O. Yo no sé si ella lo N.O.T.O. Yo no sé si ella lo N.O.T.O. Yo estaba mirando su C.O.L.O. Yo creo que eso le quedó ese T.O. Ese cuerpo de ella lo T.O.C.O. Esta noche con ella lo que no se tabó sin luz. Apagando el F.O.C.O. Yo soy locurito sin M.I.T.O. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, ese ju, esa te me deja con ganas de to. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, ese ju, esa te me deja con ganas de to. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, ese ju, esa te me deja con ganas de to. Y es que cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar. Porque cuando ella baila, a mí me pone muy mal con ganas de actuar. Y yo me la voy a llevar. Porque ella baila sola en la discoteca. Y yo la ando casando con la escopeta. Porque cuando ella lo mueve le pican la teta. Como diciendo me papi ven paca. Y yo me voy con ella porque ella está loca. Yo tengo dulcecito que a ella le provoca. Y se lo muestro y se lo pone en la boca. Seguro que la próxima pide más. Hey, 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 hey. Gracias por ver el video.